Comprar propiedades en foreclosure o ejecución hipotecaria puede ser una muy buena manera de obtener negocios. Esta, por ejemplo, es una propiedad que se reen en foreclosure, esta es otra, y así he tenido varias experiencias y en cada una de ellas he aprendido algo interesante que hoy quisiera compartir con ustedes y darle algunos tips. Comprar propiedades de este tipo puede tornarse un poquito complicado y riesgoso si no tienes el conocimiento por cuestiones legales, de deterioro de las propiedades y otros factores que te voy a ir explicando. Mi nombre es Viviana Peláez y hoy voy a estar conversando contigo sobre cómo comprar propiedades en foreclosure y dónde puedes encontrarlas. Lo primero que les voy a explicar para todos aquellos que no sepan es qué cosa es un foreclosure. Lo segundo es que les voy a comentar las tres distintas fases del proceso en la que podemos tener una oportunidad de comprar la propiedad. Y por último, dónde podemos encontrarlas. El foreclosure es el proceso en el que el titular del gravamen toma posesión de la propiedad. Por ejemplo, cuando un comprador pide un préstamo bancario para comprar, digamos, una casa, él debe pagar su mortgage cada mes. Si él falla en pagar estos mortgage, entonces ese prestamista le puede hacer foreclosure a la propiedad. El proceso puede variar de estado a estado, pero generalmente comienza con documentación por escrito que le llegue a ese prestatario avisándole que debe hacer los pagos o de lo contrario, el banco va a ejecutar un foreclosure. Y dentro de este proceso existen tres momentos en los que podemos tener oportunidad de comprar la propiedad. El primero es el pre-foreclosure. El segundo es el foreclosure en sí que se lleva a cabo en la corte. Y el tercero es el after foreclosure que es después de que ya se ejecutó la propiedad en la corte. La primera fase, el pre-foreclosure. Aquí es donde muchos inversionistas toman ventaja. ¿Por qué? Porque ya el dueño de la propiedad está al tanto de que le van a aplicar una ejecución hipotecaria, pero todavía se encuentra físicamente en ella. Y créanme, pocas cosas motivan más a los dueños de propiedades que los van a sacar de sus casas. Entonces este puede ser un buen momento para negociar con ellos y comprar la propiedad por un precio competitivo. Muchos dueños de propiedades solo quieren librarse de la deuda y que su crédito no se vea tan afectado. La segunda parte del proceso es como tal el foreclosure en sí que se lleva a cabo en la corte. Y aquí es donde se subasta la propiedad. Ahora esta es la parte más riesgosa y aunque es bien jugosa, la recomendaría mayormente para inversionistas experimentados. Porque muchas veces no tienes posibilidad de acceder a la propiedad, de ver las condiciones reales en las que está. Tampoco tienes tiempo de ver si tiene permisos abiertos, violaciones, gravámenes. Entonces puede que estés comprando una propiedad con otros gastos incluidos y que ni siquiera lo sepas. Como en toda subasta, la propiedad es vendida al que más dinero ofrezca por ella. Y este proceso acá en Estados Unidos se conoce como trustee sell. La subasta va a comenzar con el monto que se le debe a la propiedad. Y en dependencia de la demanda, pues el precio de venta va a ser mayor o menor. Es decir, si un propietario le debía 100 mil dólares al banco, la subasta va a comenzar en 100 mil dólares. Este tipo de compra en la subasta exige que se pare la propiedad en cash el mismo día. Y, por supuesto, si ganas, tú eres el que te vas a encargar de desalojar a esos activos propietarios. La tercera fase son los after foreclosures. Y esta es la manera más común de comprar este tipo de propiedades. Luego de la ejecución hipotecaria, el banco que posee la nota, a menos que alguien más haya comprado la propiedad en la subasta, va a preparar la propiedad para revenderla, digamos, al público. Él se va a encargar ya de poner un poquito de orden, va a hacer el desalojo de esos propietarios, va a limpiar las circunstancias para poder ofrecer un clean title, un título limpio, y la va a listar como un agente de bienes raíces en el mercado. La manera más común de encontrar estas propiedades es en el MLS, Multiple Listing Service. Y esta es la plataforma con la que trabajan día a día los realtors. Bueno, estamos aquí revisando una casa que es un gran prospecto para hacer fix and flip. En las condiciones de la casa, está un poquito deteriorada, necesita un poco de rehab. Entonces lo que hacemos es estimar los cálculos de preparación, tener el valor porque se puede vender después, el after reaper value, y independencia de eso, vamos a crear ganancia, nos puede resultar y si resulta un buen deal para ti como inversionista o no. Es decir, que para tener acceso al MLS, solo necesitarías contactar a un realtor. Y, buenas noticias para ti, los realtors son completamente gratis para los compradores. Ellos son pagados por los vendedores. Así que tendrías un profesional trabajando por ti y tus intereses sin gastar un centavo extra. Ahora, si eres de los que te gusta hacer la tarea por ti mismo, podrías buscar en algunos sitios comerciales que se nutran del MLS, como son Zillow, Redfin, Realtor.com. Ahora, tienes que tener presente que estos portales tienen un poco de retraso con respecto a la actualización de la información. Por lo que podrías estar perdiendo un poco de tiempo y oportunidades si solo te guías por ellas. Otra manera de encontrar IEOs es en el HUD Store. ¿Qué cosa es el HUD? El HUD es el U.S. Department of Urban Development, es decir, el Departamento de Desarrollo Urbano. Aquí, por ejemplo, van a parar muchos de aquellos préstamos que fueron FHA, que estuvieron asegurados por el gobierno y, bueno, terminaron pagando sus pagos hipotecarios y les hicieron un foreclosure. La mayoría de estas propiedades de HUD están listadas también en el MLS, en el Multiple Listing Service con el que trabajan los realtors. Pero puede ser que alguno de ellos le mantengan de manera un poquito más privados y entonces los podamos ver aquí en la página de HUDHomestore.com. De igual manera, para subir una oferta en HUD.com, vas a necesitar un agente de real estate que esté registrado con ellos. Otra vía para encontrar este tipo de propiedades es visitando el sitio web de Foreclosure.com. Ahora, este sitio web recoge la información de todo, de pre-foreclosures, foreclosures ya ejecutados, de Freddie Mac, Fannie Mae, de HUD, pero requiere pagar una membresía para poder acceder a la información. Ahora que ya conocemos los tres momentos en los que podemos comprar una propiedad en foreclosure, voy a enfocarme un poquito en la tercera fase, en los REOs, y les voy a explicar cómo funciona y cómo se diferencia una compra regular. En el caso de los REOs, te vas a reunir con tu agente y le vas a decir en qué términos quieres mandar tu oferta, es decir, si piensas financiar, si vas a hacer cash, cuántos días para cerrar, para inspeccionar la propiedad, va a ser más o menos estándar. Tu agente va a preparar esa oferta, te va a hacer firmar los documentos y va a subirlos a una plataforma junto con tu prueba de fondo o tu pre-aprobación del préstamo. Por lo general, los bancos que están vendiendo esta propiedad te piden highest and best offer. Eso quiere decir que intentes ofrecer lo mejor dentro de tus posibilidades, es decir, las ofertas más altas con los términos más jugosos. Ahora, aquí es donde viene mi pequeño consejo. Trata de mantenerte fiel a tus números. No te dejes llevar por esa emoción. Si se trata de una propiedad de inversión, pues tienes que ser frío con los números y ofrecer lo que te hace sentido a ti. Una vez se manda la oferta, debemos esperar cierta cantidad de días que puede variar desde un día a una semana en dependencia del tiempo que decide esperar el banco para aceptar los bits. La respuesta a nuestra oferta pueden ser las siguientes. La pueden denegar, la pueden ignorar, a veces si es muy baja, la pueden contraofertar o la que esperamos todas la pueden aceptar. Si la oferta es aceptada, pues entre los papeles que vamos a firmar como parte del contrato, el banco por lo general va a incluir un adendum de foreclosure. Aquí ellos van a liberar ciertas responsabilidades, como por ejemplo que están vendiendo la propiedad as-ease. Eso quiere decir que están vendiendo la propiedad tal y como está. Por lo general no se hacen cargo de ningún tipo de reparaciones y muchas veces no están dispuestos a negociar durante el periodo de inspección en caso de que encuentres algunos problemas. Aquí en mi canal yo les compartí ya hace algunos meses un vídeo que los lleva por cada uno de los pasos cuando están comprando una propiedad. Se los aconsejo, lo pueden ver aquí, les dejo la información. Ahora, ¿qué puede diferenciar comprar una propiedad, un REO de una venta regular? Pues como les dije, se trata más bien de los riesgos. Cuando estamos comprando una propiedad en REO, estamos comprando una propiedad que los antiguos dueños no fueron capaces de pagar. Por lo general cuando las personas no tienen el dinero para pagar el mortgage, tampoco tienen la capacidad de darle el mantenimiento a la casa que requieren. Por lo que son casas deterioradas, por lo general, a veces hasta vandalizadas, porque una vez saben que van a perder la propiedad, pues he tenido casos donde se llevan los appliances, se llevan el calentador de agua, me sucedió que se llevaron los counters de la cocina. Aquí puedes ver que en estos prospectos de casa vamos a encontrar posiblemente links, violaciones, cosas ilegales. Entonces, parte de la tarea como inversionista es revisar qué violaciones tiene la propiedad, cuánto se le debe, de qué manera se puede negociar. Esta casa acaba de salir al mercado por 2.27, es un REO y los comparables están sobre los 450. Así que creo que esta es una gran oportunidad, aquí hay espacio para ver todas esas reparaciones, dejar la casa como nueva. Con los REOs no estamos corriendo tanto riesgo como en la subasta, porque al igual que en una compra regular vamos a estipular ciertos días de inspección en los que si decidimos retirarnos durante ese periodo, pues no vamos a perder nuestro depósito de seguridad. Durante esos días de due diligence podemos llevar a cabo, por supuesto, la inversión estructural de la propiedad y el Tiro Company o la compañía de título, de abogado que va a trabajar para llevar a cabo el cierre, pues va a ir revisando todo lo relacionado con título, va a ir revisando si hay permisos abiertos, o sea, violaciones. Otra cosa que puede diferenciar una compra regular de una compra de un foreclosure son las concesiones que puede tener el vendedor con el comprador y la comunicación. Comunicarse con un banco, por supuesto, es un poco más complicado que con un vendedor directamente. En el banco, por lo general, son varias personas las que toman decisiones. Es decir, que como les dije, a veces en el periodo de inspección, en una compra regular, pues negociamos un poquito más con ese vendedor de la propiedad por algo que podamos haber encontrado en la propiedad. En este caso, no les digo que no lo hagan, pero son un poquito más inflexibles. Muchas veces durante la inspección, el mismo comprador tiene que hacerse cargo por conectar y pagar las utilidades, como la electricidad y el agua, para poder llevar a cabo la inspección, porque igual el banco no se hace responsable por eso. A modo de conclusión, debemos tener en cuenta de que porque una propiedad sea un foreclosure, no significa que sea un buen deal. A veces muchos de ellos no lo son. A veces vemos los precios súper bajos y nos deslumbramos, pero muchos de ellos tienen consigo engramámenes, violaciones que a la hora de solucionarlos, de legalizarlos, no representan incluso un gasto mayor que si hubiéramos comprado la propiedad en buen estado por un precio un poquito más alto. Entonces, si aprendiste algo en este video, te voy a pedir que me regales un like, te suscribas al canal para más videos interesantes sobre bienes raíces, inversiones, te pido que lo compartas también con tus amistades y todas aquellas personas que les interese vivir de las inversiones, tener un cash flow. Así que nada, te veo en el próximo.